Oración a San Miguel Arcángel invocando su protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, protector de las almas y portador del Poder Supremo, te pedimos que alejes de nosotros a todos los enemigos con sus envidias y malos pensamientos. Quita el tormento que hemos soportado durante tanto tiempo y aleja todo lo que nos agobia y nos causa preocupación. Tú, Santo Arcángel San Miguel, con tu espada justiciera, cubierta con una llama de luz, quita y destruye todo el mal que nos rodea o caes sobre nosotros, sobre nuestra familia y amigos. Tú, que siempre sales victorioso en las batallas contra el mal, extiende tus alas de nácar y oro sobre nuestra casa y danos completa protección y amparo. Quita por completo del hogar y de nuestra familia toda obra y mala acción del plan de distorsión, hechicería y las obras de los malvados. Oh San Miguel Arcángel, creemos en tu poder y protección, no permitas que el enemigo y sus agentes en la tierra entren en nuestra vida, en nuestro trabajo y en nuestro hogar. Protege nuestras vidas y bienes y que tu escudo sea nuestro escudo de todo mal y maldad. Te lo pedimos con humildad y profunda fe. Gracias por estar con nosotros durante este momento difícil. Oh Dios, te alabo, te honro, junto con tus ángeles y tus santos. Líbranos de las lenguas engañosas y de los enemigos. Escóndenos de las personas celosas y mentirosas. Protégenos y evita que lleguen hasta nosotros quienes nos amenazan y abusan. Aparta de nosotros a los que quieren hacernos daño. Oh Santo Arcángel San Miguel, nuestro guardián y protector celestial, sé nuestra mano derecha y nuestra protección para vencer al maligno y evitar sus trampas. Elimina a nuestros enemigos y aléjanos de nosotros para siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.